Este programa es presentado por Banco República. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Estamos por Amor al Arte. Una semana más en NST. Malena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Escuchando una música que nos saca de la cortina tradicional de este programa. Chillout. Chillout. Parisino. A ti te gusta mucho el Chillout. Bien, normal, normal. Bueno, esto es Buda Bar, o Buda Café, mejor dicho. ¿Qué es Buda Café? Es un famoso restaurante de París. Cerca de la Plaza de la Concordia. Exactamente. Nunca estuve. Yo tampoco. Pero se hizo famoso más por la música que por la comida. Porque desde el año 1996, en que fue fundado, comenzó a incluir dentro de sus sesiones y turnos a famosos DJI, como se dice ahora, DJI para la gente de mi generación, a poner música electrónica, a combinar. Y fue tal el éxito de esta combinación de música con gastronomía, que comenzó a editar, se comenzaron a editar CDs. Ya van en más de una docena, en casi 10 años, y son éxito en todas las disquerías del mundo. Esto es lo que estamos escuchando. Hay DVD. Y bueno, esa es una mezcla interesante, cultural, de cómo música y gastronomía pueden ir juntas, aunque no tengan nada que ver. Este Buda Café ya no solo está en París, sino que está en por lo menos 6 o 7 capitales del mundo. Y con un concepto interesante dentro, ¿no? La decoración un poco asiática, ¿no? Tailandia, China, Japón, sí, todo lo oriental. Por eso yo decía que tenía mucho que ver con esa cosa algo zen que mi compañera tiene en la vida, más que en el periodismo. ¿Vamos a los avances de este programa? Dale, vamos. No era una cosa y otra, sino que desde la escuela siempre tenía habilidades para dibujar. Bueno, fue cambiando mucho porque empecé con vitrales, más vitrales contemporáneos. Bueno, como muy fanático de las historietas, veo que trajiste algo muy relacionado. Sí, una noticia realmente interesante para los que son fanáticos de Tintín, ese periodista, esa historieta ya mítica de la cultura francesa, que junto con Asterix Jovelix ha marcado lo que es la historieta europea y luego se ha desarrollado en todo el mundo, que tuvo hace un par de años su primera película, ¿no? Sí. Este, Steven Spielberg. Aquí estamos con la tira, ¿no? De Tintín, no la película entre ustedes de Spielberg. Bueno, lo cierto es que Hergé, que es su creador, murió y se está por celebrar un nuevo aniversario de los 70 años de su muerte. Y entonces, ¿qué van a hacer los seguidores de Tintín, la empresa editora? Editar nuevos capítulos. ¿Por qué? Porque después de los 70 años de muerte de un autor, cualquiera sea en el mundo, sus derechos pasan a dominio público. Claro. Y entonces cualquiera puede reproducirlo sin pagar derechos de autor. Si se editan nuevas secuelas por parte de sus editores, de sus herederos, mejor dicho, todo pasa a 70 años más. O sea que se aseguran los derechos de autor hasta el 2052. Está bueno. ¿Qué me decís? Me encanta, es divino. Sí, sí, sí. Los editos son divinos. El otro día vino a la librería de Montevideo una caja con todas las aventuras de Tintín. Estaba arriba de los 3.000, 4.000 pesos. Pero los niños la siguen leyendo, ¿no? Sí, claro que sí, por suerte. Sí, es muy vigente. Por suerte. Quiero que hagamos mención ahora, hablando de cosas buenas, a lo que es ese asesoramiento permanente que tenemos por parte de la gente que se preocupa por nuestra imagen. Como en el caso mío de la gente de Rockford, de Curcat, en la peluquería y Hashpapis, que nos calce. Sí, en mi caso Serafina, en la peluquería, también Wanama, Hashpapis y bueno, agradecer también a Mariana González que siempre el maquillaje es bárbara. Hace milagros. Hace lo que puede porque con una cara como esta realmente es complicado. Bueno, manualidades en vidrio. ¿Puede ser? Sí, bueno, yo te digo, es increíble porque Uruguay está lleno de tesoros ocultos. Uno como que no sabe y de pronto va y se encuentra en un atelier impresionante. Me pasó esto con Magdalena Díaz, que vi su muestra en el Museo Torres García y dije, qué lindo lo que hace esta artista. Y quiero conocer su taller, un taller en vidrio, aparte que es algo diferente. Sí, sí. Y nunca me esperé que iba a encontrar un lugar tan lindo, con plantas, con una luminosidad impresionante, unas obras. Y bueno, y aparte ella, que tiene una sensibilidad especial, vamos a ver qué nos cuenta de ese trabajo en vidrio, que es bien particular. Y para muchos conocerla, ¿no? Así que vemos la nota. Bueno, Magdalena, contanos primero por qué el vidrio, por qué este material. Y bueno, porque el vidrio me lleva a estar en contacto permanente con la luz y la transformación de la materia con la luz, que siempre fue como una curiosidad enorme que tuve, ¿no? De ver qué pasa cuando la luz atraviesa la materia y cómo transforma todo el tiempo esos micromundos que se pueden generar en el vidrio, ¿no? ¿Cómo resumirías un poco tu búsqueda técnica? ¿Cómo ha sido esa evolución desde que empezaste ahora, como unos 15 años, no? Y bueno, fue cambiando mucho porque empecé con vitrales, más vitrales contemporáneos, pero bueno, con técnicas modernas. O sea, saliendo un poco del plomo con resinas o fundir. Pero en realidad no me convencía esto de tener la plancha de color industrial, cortarla y ensamblarla, ¿no? Como que no me, no sé, no me llegaba mucho. Entonces, cuando empecé a poder fundir el vidrio y como crear texturas, colores y poder crear como vida en el vidrio, ¿no? Que no fuera algo liso, industrial, que no dijera nada. Como que tuviera un poco de alma también, ¿no? ¿Cómo es esta especie de tela, de vidrio que hacés con papel? Bueno, es una pasta que estuve investigando. Es una pasta que puedo modelar y que puedo ensamblar con el vidrio. Y que para mí ha sido como impresionante, ¿no? Porque puedo salir al espacio, puedo crear esculturas, volúmenes, con esta, también con esta poesía que tiene el papel, que le da como una calidad, una calidez, sostiene y contiene al vidrio y le aporta otra calidad de luz. Bueno, te formaste como profesora de historia y aparte en medicina china. ¿Cómo interactúan esas disciplinas hoy día en tu vida? Y bueno, es como que está todo integrado ahora. Uno va como incorporando elementos y en realidad todo es lo mismo. Y bueno, hoy por hoy en mi trabajo, todo lo que es el marco simbólico de la medicina china me aporta mucho para encontrar como un sentido también a lo que hago, como una coherencia, como un bagaje, ¿no? Como un trasfondo espiritual también. Y bueno, y la docencia y la historia, bueno, me da como también como una estructura, ¿no? Porque la historia te da como esa reflexión todo el tiempo de que somos, pero en función de toda la humanidad, como ese sentido de especie también, ¿no? Y bueno, en la obra está y bueno, y ahora en los talleres que estoy haciendo, estoy trabajando con personas como propiciando también como la creación y que puedan como encontrar imágenes y encontrar como un lenguaje propio con los recursos que tiene cada uno y después como expresarlos y materializarlos en el video. ¿Qué sentido tiene para ti el trabajo artístico con los más chicos? Para mí es fundamental porque es como un abordaje bien directo al alma o al espíritu del niño, ¿no? Que, bueno, una de las cosas que yo veo es que falta como mucho el... como ayudar al niño a situarse como en un marco espiritual y se está trabajando mucho con el intelecto, mucho con la razón, con un montón de cosas que están buenas, que son necesarias, pero nos estamos olvidando de integrar toda su parte más sensible, más interna, como el respeto por sí mismo y ayudarlo a que esté en él, ¿no?, que pueda permanecer en él y encontrar como la satisfacción de estar consigo mismo. Y creo que de ahí nace todo lo demás, de poder estar bien con uno y ser como amoroso con uno para poder ser amoroso con los demás también. Malena, a veces pienso cuando la gente hace... o hay gente que hace cosas tan distintas que en definitiva, por más distintas que sean, van a hacer lo mismo. Seguramente lo que ella hace con la historia, con el vidrio y con la medicina china es lo mismo. Armonía, es toda armonía. Exactamente, en el fondo es lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y a través del arte uno busca la armonía, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es como que es... Y cuando lo lográs es maravilloso. Todo el mundo puede compartir... Sí, no me quiero poner filosófico. Capaz que deberíamos traer algún invitado para eso, pero hay que ver si la encontrás. Porque el hecho de encontrar esa armonía que tú dices a veces se corre el riesgo de quedarse. En definitiva, un artista creo que sigue buscándola permanentemente. Pero bueno, dejémoslo por ahí. Bueno, hablando de armonía, de armonía en fotografía, vamos a ver ahora, porque cumplieron 20 años, cumplió 20 años la escuela, el taller Aquelarre, que es una escuela de fotografía que, bueno, estuvo... Fue fundada por Anabella Balduvino y Carlos Sanz hace 20 años, como decíamos, y ha formado a como 2.000 fotógrafos uruguayos. Y ahora están exhibiendo trabajos de distintos alumnos, también profesores, exalumnos, en la Galería Asilo Abierto del Parque Rodó, que esto va a estar hasta fines de noviembre. Estuvieron también en el Museo Torres García, pero ya esa muestra ya se levantó. Allí, detrás del Paseo Andaluz, digamos. Sí. El Paseo Andaluz, quiero decir. Sí. Bueno, tienen una mirada bien diversa, ¿no? Y ellos también trabajan mucho con temas sociales. Es de los talleres que más prestigio tiene Montevideo, ¿no? La verdad que está muy bueno. Y hacen, bueno, es bien interesante todo el trabajo que hacen. Incluso dan becas a los alumnos a cargo de trabajos comunitarios. Tienen un programa de radio en Diamante FM, los viernes de mañana a las 10 de los cuartos. O sea, que está bueno estar atentos. Y tienen una agenda preciosa que sale todos los años, con unas imágenes divinas. Sí, que yo siempre la veo en la Feria de Libros y Grabados. Yo tuve un año o una y la verdad que es preciosa. Vale la pena. Taller Aquelarre, entonces. Y bueno, mañana es el día, se lo anticipábamos la semana pasada. Mañana es el día de ese evento que Nuevo Siglo auspicia también y que nos pone, nos conecta con el futuro. El arte y el futuro. Sí, Art Futura. Exactamente. Este es un festival de cultura digital. Bueno, van a estar en puntacarretas en distintos lugares. Exactamente, en el restaurante Bohemia, en el Hotel Geraton, en la zona de puntacarretas, en la Candela, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura, allí. Y bueno, ya hay una cantidad de países que participan de este... o de capitales, de ciudades que participan de este evento, mega evento mundial, ¿no? Sí. Va del 1 al 5 de noviembre. Vamos a tener la semana que viene justamente testimonios de este Art Futura. Pero bueno, sepan que mañana, en el entorno de puntacarretas, se van a encontrar con muestras de arte digital. Es de 14 a 21 horas en todos estos lugares. Se van a estar mostrando videos. Hay un video de 8 horas que se va a estar emitiendo en distintos lugares. Así que bueno, estén atentos porque no todos los días hay este tipo de festival así. Exactamente. Bueno, y lo otro importante de esta semana es el estreno de una nueva ópera. Sí, una ópera de Verdi, una de las más populares, ¿no? De Verdi, Aida, que es una ópera que fue estrenada en 1871 en Egipto porque fue un encargo que le hicieron a este artista italiano. Se lo hizo un virrey egipcio que también estuvo a cargo de la creación del canal de Suez. Y bueno, esta ópera se estrenó en Egipto y dos años después se estrenó en el Colón de Buenos Aires. Y es una ópera con muchísimo despliegue escénico, muy larga. La Marcha Triunfal debe ser de esos caballitos de batalla más conocidos, ¿no? Sí, sí. Y tiene tres horas dura en total, cuatro actos, dos entre actos. O sea que, vamos imaginando, va a estar el ballet del Sodre, el coro a cargo de Esteban Luis, bueno, obviamente la dirección escénica de Estefan Lano, escénica no, la dirección musical. Y bueno, es una ópera que es bien interesante por el gran despliegue que va a tener. María José Ciri va a estar, por ejemplo. Bueno, sí, es la gran estrella porque además esta voz uruguaya que triunfa en el mundo tiene en el personaje justamente central a uno de sus emblemas, ¿no? O sea, si uno piensa en las grandes aidas del mundo de la ópera actual, piensa sin lugar a dudas en María José Ciri, esta mujer de Maldonado. Sí, ella va a ser, la mayoría de los días va a ser el papel de Aida, después va a estar Elizabeth Gómez, y bueno, después hay un elenco bien interesante. Un nuevo acontecimiento en el mundo de la ópera en Montevideo. ¿Te parece que esa es la primera pausa? Tenemos mucho más para compartir por Amor al Arte. Estamos en el segundo bloque de Por Amor al Arte y vamos ahora a las recomendaciones, en este caso de libros y películas. Exactamente, porque es curioso, yo desde que estuvo Alina Diesta acá, lo que dijo, bueno, revisen en el club de DVD, para no decir el club de video, viejas películas cuando se encuentran que no tienen nada, bueno, eso me quedó y dije, bueno, cada tanto voy a llevarle a los amigos de Por Amor al Arte algunas de las cosas que a uno le gustan, ¿no? Y si tú me dices qué cine te gusta, en el último lugar yo te pondría el cine de guerra. Las películas de guerra no me gustan. Pero increíblemente... No creo que le pase a nuestro invitado de hoy, que le gusta mucho el tema de la guerra. Bueno, ahí va, me parece muy bien para conversarlo después. Pero lo cierto es que si me decís, entre las cinco mejores películas o las que más te gustan, dos son de guerra. No me preguntes por qué, tendré que analizarlo en algún momento, pero eso me pasa con, por ejemplo, un clásico como es El puente sobre el río Kuai. Una película que se hizo famosa no solo por lo que significaba la banda de sonido, ahí está, esa famosa marcha, que, bueno, que tiene a un Alec Guinness espectacular, ahí lo tenemos, y que plantea un dilema ético entre los prisioneros de guerra que fueron capturados en la Segunda Guerra Mundial por los japoneses y que tienen que, bueno, que construir un puente para que las tropas puedan avanzar. Pero son prisioneros, entonces, ¿qué hacen? Apoyan lo que les dicen sus captores, trabajan seriamente, profesionalmente, o se rebelan. Bueno, y ese dilema ético es el que plantea esta película que en su momento ganó siete premios Oscar, entre ellos la música, y bueno, que es una película, para mi gusto, fantástica por todo lo que mezcla de la temática esa del choque filosófico, ¿no? Entre qué hacer, hacer las cosas como militares que son y obedecer o no. Es realmente interesante, El puente sobre el río Kuai. Y la otra es una película posterior, esta película era del 57, pero ahora viene una ya de la década del 60 que tiene un elenco impresionante. Me refiero a El Gran Escape, también una película de guerra que tiene como protagonista, entre otros, a un muy joven Charles Bronson, a Steve McQueen. Steve McQueen, es joven. Sí, fantástico. Leyenda. Y que está basada en un hecho real, un grupo de presos, o mejor dicho, de hombres vinculados a los aliados, es detenido allí en una cárcel y, bueno, y planean un escape. Hacen un túnel y se escapan en Alemania, un grupo muy grande, tratan de huir todos los que pueden y finalmente escapan y qué es lo que sucede con cada uno de ellos. Hay un elenco estelar y, bueno, esta película también, típica película de guerra, pero que va más allá y parece casi que un thriller para saber cómo termina. ¿Y no son lentas? Para nada, para nada. Porque a veces pasa, ¿viste? Con las películas viejas que hay que tener como paciencia. No, 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 perfectamente. No es como decía Fablé otra vez que decía de Odisea del Espacio, que la vemos ahora y nos aburre. No, estas dos películas para mí son fantásticas. De hecho, tengo hasta sus DVD que son muy buenos. Pero para terminar este petit suplemento de guerra, esto no tiene nada que ver directamente con la guerra, pero sí la emparenta. ¿Qué pasa si Hitler resucita hoy en Alemania? ¿Se recuerdan que se suicidó, por lo que se dice, en su búnker? Bueno, ¿qué pasa si Hitler aparece hoy? Bueno, en realidad, esta novela de un alemán que se llama Ha Vuelto, lo que hace es resucitarlo en el verano del 2011. Se llama Timur Vermes, es un periodista alemán. Y es una divertidísima novela, porque Hitler no entiende nada. Dice, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es esto? No es la Alemania que yo dejé. Acá hay un señor, Star Brooks, que es el dueño de muchos cafés, por ejemplo. Y claro, le pasa más o menos como a aquel personaje desde el jardín. Él responde como Hitler, se presenta como Hitler, pero todo el mundo cree que es un actor que se hace pasar por Hitler. Termina siendo un programa de televisión en la Alemania. Bueno, algo de marketing o de masas y comunicación tenía casi. Bueno, pero justamente hay una crítica a todo ese mundo de los medios masivos. Es realmente divertida esta... Yo creo que sea ambientada en Berlín, me llama muchísimo. Sí, bueno, pero además es muy divertido, porque vos te imaginás, además es el trabajo de investigación, porque claro, Hitler se referencia a todo su entorno, a todos sus colaboradores. Entonces este periodista, cada vez que menciona un nombre, un discurso, un acontecimiento, tenés que ir a las notas para ubicarte en la historia. Sí. Así que realmente vale la pena, se llama Ha Vuelto, y el diseño de tapa es espectacular, muy simple, es la cara de Hitler. El bigotito, parece, ¿no? Sí, el bigotito, claro, el bigotito con el título del libro. ¿Y la editorial? La editorial es Aibarral, así que lo recomiendo para divertirse. Bueno, estamos de aniversario. Estamos de cumpleaños, por favor, excelente. Sí, porque tenemos 18 años. Exactamente, el nuevo siglo cumple 18 años y lo celebra de esta manera. En las películas, cuando cumplen 18, les regalan un auto. Nosotros no podíamos ser menos. Nuevo siglo cumple 18 años y te regala el nuevo Chevrolet Prisma Cero Kilómetro. Si sos cliente y tenés tu factura al día, ya estás participando. Además, cada año de antigüedad suma una chance más de ganar. Pero eso no es todo. Registrándote en www.nuevosiglo.com.uy, podés ganar LED LG 42 pulgadas y muchos premios más. En nuestros 18 años, festejamos junto a las señales que nos acompañan desde siempre. Nuevo siglo. Bueno, y justamente desde el viernes pasado, todos quienes tengan la factura al día están participando de sorteos de tablet. En forma automática del auto, ¿no? Exactamente. Pero aparte, para si quieren acceder a estos otros sorteos, hay que inscribirse en la página. Sí. Exactamente. Participan, como les digo, todos los clientes que tengan a la fecha de sorteo la factura. No tienen que registrarse para el sorteo del auto porque es automático. Y recuerden que además hay cuatro pasajes dobles a Santiago de Chile por BQB. Y, bueno, deben ser usuarios web, registrarse gratuitamente en el banner que está alojado en la home, ¿no? www.nuevosiglo.com.uy. Y, bueno. Todos los viernes hasta el 13 de diciembre. Exactamente. Y, de alguna manera, se premia esa fidelidad que hace que día a día estemos juntos aquí en esta gran industria del entretenimiento que es Nuevo Siglo con todas las propuestas de diferentes canales. Sí. Bueno, y vamos a seguir con el tema del arte, ¿no? Vamos a seguir con el arte. Porque estuviste en el taller de Edgardo Flores. En realidad, en la exposición. En la exposición mismo. En Gallery 6280, en Carrasco. Estamos viendo mucho esta galería, ¿no? Sí, muy bien. Realmente le está dando un dinamismo allí a la zona de Carrasco, además, descentralizando, que es una cosa... Está bueno, porque ahora también está la Fundación Iturria en la zona. O sea, como que se está generando un movimiento interesante. Do de K, que también... Exacto. Pero Edgardo Flores, el piqui, como se le conoce, es un bicho raro. Grabador, ¿no? Boxeador. Boxeador, ¿no? Boxeador. Y ahora hace unos cuadros con una sensibilidad, pero con elementos tomados de naturaleza, ramitas, cartones, en fin. Una propuesta plástica interesantísima. Así que te propongo conocer a este boxeador artista plástico. Dale, vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¿En algún momento el boxeo y la plástica coincidieron? Sí, sí. Cuando colgué los guantes en el Museo Nacional de Pesarte, en el Parque Rodó, en un curso de grabado que dio David Fittbeiner, un yankee que creo que marcó a muchos aquí, porque éramos como 40 artistas, muy heterogéneos, cero currículum como yo, agente famosa como Testoni. Y bueno, en la exposición, después de tres meses de trabajo con Fittbeiner, yo también estaba entrenando, boxeando, y bueno, decidí colgar los guantes una hora al técnico cubano, que era intécnico, que éramos sudamericanos, se llamaba Jesús Domínguez, hice un grabado justamente, con su nombre, y un papel de solo cabana, y abajo puse los guantes. ¿Y cuándo el deportista decide o se da cuenta que puede transitar o en el camino de la plástica? Bueno, en realidad, creo que todo fue de la mano, porque no era una cosa y otra, sino que desde la escuela siempre tenía habilidades para dibujar, siempre estaba con los niños que hacían dibujitos. En el liceo, también, tuve suerte de tener de maestra a María Nieto, que a pesar de mí, muy inquieto, muy impadento también, muy introvertido, sacó, tenía capacidad para dibujar y me llevó a su taller en Pozitos, y me llevó a Chico de los Bellas Artes. Cuando alguien defiende el boxeo, lo ve como una cosa muy romántica, muy plástica, basta leer lo que escribía Cortázar sobre el boxeo y habla de maravillas. Los que lo atacan, justamente, dicen que es una cosa ruda, que es una cosa primitiva, etcétera. Conceptos que están muy alejados de la sensibilidad que tiene el lenguaje plástico, ¿no? Mirá, yo te puedo decir que hay gente importante, artistas importantes, que han amado el boxeo, y te puedo nombrar a Belmondo, que fue boxeador, te puedo nombrar a Edmond Arroyo, un gran artista español, que le encanta la tauromaquia y el boxeo. Y hay obras magníficas sobre el boxeo, y hay obras que también lo vinieran al boxeo. El manejo de las manos, eso que vio Amalia Nieto, esa ductilidad que generaste también con la práctica del boxeo, ¿cuánto te ha ayudado para generar esta obra? Y yo creo que, justamente, la practicidad que te da la mano también es consecuencia de un trabajo, de búsquedas, pero también consecuencia del material con el que trabajo. Yo soy grabador, o sea que la disciplina del grabador es muy marcada, tenés que llevar pasos muy unos a los otros para poder llegar a un resultado final. Mucha disciplina también. Tenés que disciplina y controlar. Esta exposición tiene como centro el tema de los rostros, las caras, la figura humana en definitiva, que también tiene mucho que ver con esa cosa plástica que tiene el boxeo. Pero en definitiva, ¿cuánto a ti te importa como tema la figura? Yo creo que la tomo la figura inconscientemente porque creo que no hay otra cosa más expresiva que la cara y más fácil identificar que un rostro, una cabeza en sí misma. Tal vez no con la capacidad de un dibujo lineal preciso, sino con la emoción de transmitir a través de la materia. ¿Te condiciona el material? No condiciona, lo que sí me estimula. Porque, digo, cada obra que se ves acá, si bien tiene material parecido, es totalmente distinta. Porque hay materiales que son mucho más, con más materia, menos materia. La madera es más fina, menos fina. Hay acerrina, hay ramas o hay hojas. Y eso te da el volumen y ahí te va dando, te va llegando a partir de lo que vas encontrando. Vas experimentando con ella y te va llevando. Sobre todo, además, porque son elementos tan, en principio, tan poco vinculados a las artes plásticas. Son ramas, son desechos. Claro, justamente lo que decía, que el material es justamente lo que encuentro en mi espacio, en mi hábitat, en la quinta de mi casa, en las podas de la parra, en lo que cae la palmera. Entonces, eso, al verlo, encuentro cosas, como decía, hay que ver la realidad con tus ojos, ¿no? Tratar de ver la realidad con otros ojos. Justamente eso, digo, traten de encontrar una cierta, en los rostros, siempre, pienso que siempre hay inconocido, alguien se va a reencontrar en esas caras, ¿no? En alguna parte hay un socias, seguramente, que puede estar representado en una de estas caras, ¿no? Es increíble como con elementos a veces toscos, ¿no? Porque una ramita, o qué sé yo, logra esas miradas, ¿no? Esa expresividad. Falta que hablen. Impresionante. Nada más. Impresionante. Y lo que es el arte, porque si bien tenemos cosas así que recrean, digamos, la humanidad de alguna forma, tenemos otros artistas más conceptuales, más contemporáneos, si se quiere, como este internacional Banksy. No sé si oíste hablar de él, que es... Alguna cosa en los últimos tiempos. Un grafitero muy conocido, es británico. Sí, ha sido noticia estos días. Ha sido noticia estos días, porque, bueno, ha estado trabajando mucho, estuvo en Nueva York, y salió con un video hace poco, con un video donde aparecen soldados, bueno, vamos a verlo ahora en las imágenes, con unas vueltas interesantes. Él empieza... Bueno, aquí tenemos el final del video. En realidad están disparando, disparando, y de pronto, pim, cae Dumbo. Un poco haciendo alusión a lo que está pasando terriblemente en Medio Oriente, ¿no? En Siria, en estos países. Entonces, él como que siempre tiene una mirada como irreverente de la realidad. Pero él es más conocido por el tema del graffiti. Se hizo conocido por sus graffitis en Londres. Nadie le conoce la cara. Es un chico que se estima que es joven, que nació en Bristol, pero desde que empezó a hacerse conocer, siempre guardó ese halo de misterio. Y de alguna forma ha sido comparado a Damien Hirst, que hablamos la vez pasada, y a Jeff Koons, porque es un gran habilidoso al manejar el marketing de su propio arte. Forma parte de la leyenda. Él mismo genera su propia leyenda. Y bueno, lo que va haciendo es arte callejero, ¿no? Él va dejando sus marcas en aerosol y stencil, que es lo que más trabaja, en las calles. Y de una forma bien ingeniosa, que es como... Yo creo que el ingenio es una de las claves del arte moderno hoy día, porque es como que esos golpes, viste, que la gente se sonríe y dice, ¡Pah, qué bárbaro! Ahora estuvo en Nueva York, haciendo todo durante el mes de octubre, haciendo estos trabajos en distintos barrios de Nueva York. Y se mandó una acción también. Un día instaló sus cuadros en Central Park, puso a alguien a venderlos, instaló camaritas. La gente pasaba, nadie miraba los cuadritos de él. Nadie. Vendió 420 dólares, una cosa así, en cuadros. También haciendo una reflexión sobre lo que es el mercado del arte, ¿no? En subastas este señor vende millones. Y ahí, de incógnito, sin saber quién era, nadie dio nada. Por él lo dio muy poco. También fuera de contexto, porque teníamos un puestito y no estaba en la pared como él normalmente... Me hace acordar al violinista, a ese famoso que estuvo en la estación de subte, ¿no? Donde, como no estaba en el contexto ni del teatro, ni de ningún concierto, y nadie le conocía la cara, era alguien que estaba pidiendo en el subte. Sí, sí. Y lo ignoraron. Sí. Alguien podría haber reconocido sus stensis, ¿no? Y bueno, como viste cómo es esto, ¿no? Hay mucho de postura y mucho de cosas snob en todo esto. Y también hay mucho snob en el mismo artista, porque él es un artista que suele estar criticando... Alguien en los cuadros. Acá están los cuadros en Central Park. Suele estar criticando al sistema, al materialismo, un montón de cosas, y es un artista que a la vez trabaja para Puma, para MTV, ¿no? Siempre ese doble discurso que hay entre los grandes artistas también, que están criticando cosas y a la vez... Está bueno. Pero hace bien que dos por tres alguien nos mueva un poco de la estantería. Y te hace pensar, te hace reflexionar sobre todo de lo que es ese mercado. De eso se trata. También, desde el humor, desde la reflexión, también nos hace mucho bien mover las neuronas, ¿no? Sí, más bien. Y bueno, cuando el humor se hace o proviene de alguien inteligente, preparado, formado, en otras disciplinas, también hay que destacarlo. Más bien, más bien. Ese va a ser nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado. Pero antes de ir al invitado, quisiera recordar que durante noviembre quedan cuatro funciones de Superplugged, que es este espectáculo de Nicolás Arnicho, que se ha venido haciendo durante cuatro años. Es fantástico. Es un espectáculo maravilloso. ¿Cuántas son? 30. 30 personas que están en la sala de conferencias del Solís, y él con todos esos instrumentos exóticos, que seguramente fue conociendo a través de sus viajes, porque él estuvo viviendo en Cuba, en Brasil, en Portugal, en España, Perú, Francia. Bueno, exóticos. Tenés ahí un guión, ¿no? Bueno, tenemos un... Exóticos, bueno, pero justamente en ese contexto es exótico. No tenemos un trombón. Tenemos unos caños, hay un recipiente con agua, que el agua cae. Es maravilloso lo que se escucha. Es fantástico. Es un gran artista. Que además se dio el lujo de decirle que no a Las Vegas, cuando fue convocado por Marc Anthony y Jennifer López. Las condiciones eran casi que de esclavo, y entonces decidió, no, yo prefiero seguir cantando en Uruguay. Y se vino. Un genio. Sí, realmente. La verdad que vale la pena. Este espectáculo va a estar todos los sábados de noviembre, después ya se termina a las 10 de la noche. En la sala de conferencias del Teatro Solís. Ahora sí, nos hemos invitado al juego de la pausa por Amor al Arte. Amor al Arte. Amor al Arte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo las ganas, no? Las ganas y las ganas de ir a la editorial a meter una bomba. Me genero, imaginate, ¿sabes lo que ahorrar para un botija de 8 o 9 años? Ahorrar esa plata era lo que me dan para un alfajor y yo me lo guardaba. Para un cucurucho en la escuela, un cucurucho con merengue y me lo guardaba. ¿A los 8 años compraste un libro de historia? Sí, sí, Traversoni. Claro, yo había leído El Principito, todas esas cosas que leíamos cuando éramos chicos, ¿no? Y después, bueno, empecé a leer libros un poco más grandes. Y acá tenemos uno que es... Ahí te traje el arte de la guerra para ver... Lo hizo a propósito, le voy a dejar el libro acá, a ver qué dice. Esto es increíble. Para allá, para la vida. Esto es para aquel lado. Bueno, contarle a los televidentes qué es. Bueno, van 20 años de televisión, ¿para qué? Y no sabés enfocar una cámara, me dice el técnico Dieguito Soto, que es un gran amigo, el que edita con guantes de boxeo. Sun Tzu, aunque les parezca mentira, era un gran pacifista, por más que fuera un gran militar. Y él escribe el arte de la guerra, no solo para evitar la guerra, sino más que nada para evitar la derrota. Y hoy en día hay ediciones que está hecho el arte de la guerra para empresarios, el arte de la guerra para gente vinculada al marketing, porque realmente fue un visionario y una estratega. Cuando tú hablas de marketing, el marketing es la estrategia. Y Sun Tzu era un gran estratega. La mejor batalla es la que se evita. Eso es fundamental. ¿Historia universal o historia nacional? Universal, contemporánea y nacional. Últimamente con esto del Bicentenario, este Bicentenario tan lindo que festejamos sacando a Artigas de cuatro de las tres monedas, le sacamos todas las monedas en el señal de agradecimiento a don José Gervasio Artigas. Pusimos un tatú. Un tatú, que es un bicho que hay que meterle un dedo ya sabes dónde para sacarlo de un agujero, y un carpincho, que es una rata gigante, y en la de 10 pusimos un puma, que es la propaganda de Aguasalus. Y después hicimos moneda de 50 pesos que acuñaron cuatro. El que encuentre una, la guarda, porque dentro de 100 años se va a valer millones de dólares. Genial, genial. ¿Somos injustos con Artigas? Injustísimos. Agarramos la urna y lo tuvimos arriba para abajo dos años y nos lo sacamos, lo ponemos, lo cerramos, nos lo cerramos, ponemos en el baño, ¿dónde lo metemos? No sé, cerramos el mausoleo, no lo cerramos. No, pero hicieron los milicos. No, pero mirá, se llueve. Y los blandés que tenían toda humedad acá, parece, no sé qué. Metele a Falcote, dejáte de embromar, dejálo ahí. Si vamos a romper todo lo que hicieron los milicos, tenemos que diamitar salto grande. Se lo hicieron ellos también. 99 Macanas se mandaron. Hicieron una bien, dejála. Ya está, mausoleo y en toda parte del mundo. Yo qué sé, en Argentina tenés mausoleo. ¿A Kirchner le están haciendo mausoleo? ¿Cuál? Dejémosle. ¿Qué te importa o qué te preocupa militarmente de Uruguay? Militarmente de Uruguay me interesa que siendo un país pequeño como somos, necesitamos tener unas verdaderas fuerzas de defensa. O sea, la mitad de las armas que tiene el Uruguay son armas de ataque, no armas de defensa. Entonces, las armas de ataque son totalmente inservibles para un país pequeño como Uruguay. Y vos decís, bueno, pero vamos a estar en guerra. No, no, no es porque estemos en guerra, no vamos a estar en guerra. Pero todos los que critican la formación de las Fuerzas Armadas, cuando hay una inundación, cuando se cae un puente, lo primero que haces es llamar al Batallón de Ingenieros para que te ponga el puente. Cuando hay inundación va la gente de la Fuerza Aérea y te tira los remedios porque hay una viejita en el medio del campo que quedó allá en Mercedes, anegada, porque creció el río Uruguay. Y cuando se pierde un velero en el Río de la Plata, los primeros que llegan es un gomón de la Prefectura y de la Armada Nacional, Prefectura del Ministerio del Interior, pero la Armada Nacional, los que tienen que cuidar la riqueza hictícola del Uruguay, que no la estamos valorando, que son los pescados. Al pescado no hay que vacunarlo, al pescado no hay que ponerle alambrado, al pescado no tiene aftosa y es más nutritivo que la carne roja y ahora los estancieros me van a pegar un tiro en la cabeza, pero está ahí y no tenemos flota propia, no hay una flota propia nacional pesquera. Vienen los coreanos, vienen los japoneses, se ponen en el límite, en el límite fronterizo acuático, naval, tiran la repa al otro lado, vos no les podés decir nada porque están del otro lado y te afanan todos los pescados. Y ahí estamos hablando de millones de dólares. Entonces eso lo tiene que cuidar una buena Armada Nacional. Pues sí, bueno, ¿y por qué no una policía? Porque en Costa Rica, por ejemplo, no hay ejército. Sí, no hay ejército, pero la Guardia Nacional de Costa Rica tiene tanques Abraham I, que son los que usó Estados Unidos en la guerra del Golfo, eso nadie lo sabe. Entonces una policía con tanque de guerra es un ejército que se le dice policía. Es la mentira más grande del mundo. Con todo, el presidente de Costa Rica recibió el premio Nobel de la Paz. Exacto. ¡Eh, bla, bla! Bueno, yo también digo, ¡ay, son policías! De repente los veo salir en un tanque de guerra que cuesta 4 millones de dólares. ¿De qué policía me estás hablando? O sea, además, el ejército oriental nació con la República. Nació siendo un ejército guerrillero, nació siendo un ejército de gauchos negros e indios y luego se transforma a partir de 1884, 1885 con la Torre en un ejército profesional. Pero es parte de nuestra identidad. Que las macanas que se mandó, se mandó, sí, claro. Pero vos no las achacar a un guacho de 25 años que es soldado o alférez lo que se mandaron el abuelo de él que era torturador en una unidad militar hace 40 años. Yo a Sendik no le puedo reprochar que el padre fue guerrillero ni a Bordaberri, que el padre fue dictador ni al hijo de Mujica, si los hubiera tenido o a la pobre Manuela con su pobre tres patas. Claro, o sea, pasar facturas de cosas que ya fueron es bien... Si no en Alemania tendríamos que haber tenido una bomba atómica porque todos los nietos de alemanes, toda la gente que vive hoy en Alemania que tiene mi edad son todos nietos de nazis. Señoras, señores, estamos con Diego del Grossi. Hasta ahora, el profesor de Historia, el actor, viene después de este corte. Seguimos con Diego del Grossi en Por Amor al Arte y me quedó una pregunta, Diego, del bloque anterior. Adelante, estoy pronto. ¿Puedo decir paso? ¿Por qué? Pa' que mate Ray Dosta, ¿verdad? Aquí Torre Blanca. Bien. Oiga eso. Malena dice... ¡Están drogados! ¡Están drogados! Se drogan. El café vino con frula. Nombraste a la torre. Y ese dictador dijo, los uruguayos son ingobernables. Creo que Mujica podría decir exactamente lo mismo. Y lo va a decir. Estoy seguro que en la primera entrevista que le hagan el 2 de marzo o el 1 de marzo del otro año a las 3 de la tarde va a decir que son muy ingobernables. Porque todo lo que quiso hacer, los propios uruguayos no lo dejamos. Si no eran las gremiales de estancieros que no querían el impuesto a no sé qué para construir, eran la educación que no queríamos que hicieran la reforma. Es la primera vez que hubo más oposición a la reforma que trató de poner el Frente Amplio Educativa que a la reforma de Rama. La verdad. Rama por lo menos pudo poner las escuelas de tiempo completo, la comida para los chiquilines. Las bandejitas famosas. Exacto, las bandejitas famosas y un par de planes de educación que después se derogaron. Pero lo logró acá, pobre Mujica, y lo dio con la mano en el corazón, votándolo o sin votarlo. Él no lo dejaron hacer su reforma educativa. Él la tenía muy clara. Y es una pena porque tiene gente muy capaz, como el caso de Neto, que es un colega mío de la Sagrada Familia, una gran persona. Y bueno, ojalá que en este añito que quedan le dejen hacer cosas. Porque por algo los votamos, para que estén y hagan. Y hablando de educación, ¿qué es lo que tratás tú de asentar más? O sea, ¿qué es lo que más te interesa que le quede a tus alumnos? De liceo, ¿no? Tus alumnos de historia, pero me imagino que a veces querés ir un poquito más allá. Sí, sí. El rol del docente y de la maestra y del profesor ha cambiado. Nosotros cuando íbamos al liceo, al profesor no lo veíamos. Solo en la clase. Hoy con el profesor vos estás en contacto vía mail, Facebook, en la página del colegio. ¿Tus alumnos están en tu página de Facebook? Yo con mis alumnos comúnmente no me hago, no los hago amigos de Facebook hasta que dejan de ser amigos míos. Pero los colegios donde doy clase tienen páginas oficiales donde estás en contacto con los alumnos. Y que eso está al alcance de los padres, de los docentes y de la dirección del colegio. Y claro, hoy los docentes estamos sustituyendo a los padres en muchas cosas. Porque los chicos pasan cuatro... En las escuelas de tiempo completo están ocho, nueve, diez horas ahí adentro. Entonces la maestra se transforma en una primera o segunda mamá. No está formada para eso. Y no está formada para eso. En las escuelas de contexto crítico, amigas mías, me dicen que cuando el chiquito de cuatro y cinco años llega le tienen que enseñar cómo hacer pipí, cómo limpiarse el pitito, cómo comer, cómo levantarse los pantalones, le tienen que enseñar cómo saludar, le tienen que enseñar a no eructar en la mesa, a no limpiarse con la manga. Cosas que antes te enseñaba la abuela, sopapo de por medio, mamá, papá, o si alguno tenía empleada de turno que lo cuidara, o nana que lo cuidara. O sea, lo que antes se hacía en la familia, hoy lo hacen las maestras. Por eso es que el salario de una maestra tendría que ser mucho mayor. Y eso lo dije siempre. Estuviera quien estuviera en el gobierno. La popularidad como actor, como humorista, y justamente tu carrera como humorista, ¿te ha servido, te sirve para acercar la tarea docente a los alumnos? Sí, me ha servido. Me ha servido porque a veces el hecho, no sé si tanto el del humor, pero sí el estar. Yo ayer, por ejemplo, tuve cuatro funciones, entre las cuales, si cuento todo el público, deben de haber sufrido unas 700 personas en total. Y para llegar a 700 personas tenés que tratar de llegar de la mejor manera posible. Ayer fue por el humor, pero en el caso de los chicos, imaginate, 40 alumnos entre 14 y 17 años que están acostumbrados a que agarran la tablet y empiezan y bajan, hacen guau, guau, uu, uu, achican, pi, 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 y te bajan de YouTube el último videoclip de quien vos quieras, ¿no? O, yo qué sé, bola 8, que les encante. Y ves a los morochos moviéndose y de repente entra un tipo y dice, bueno, ahora vamos a hablar de la revolución francesa. ¡Pah! Es que sentís, ¡Pah! Son los genitales que estallan. O sea, claro, los chiquilenses me quiero morir. Entonces yo lo que trato de hacer es hablarle a los chicos como les hablo a mis hijos. Digo, tratar de ir por lo bueno, nos vamos arriba. Claro, cuando das temas serios, das el holocausto armenio o el holocausto judío, hay temas que no podés hacer bromas. O la dictadura militar, los desaparecidos, todas esas cosas, no podés hacer bromas. Pero trato de que la clase sea un videoclip y que ellos también se muevan. Yo recorro mucho las filas. Yo no me olvido mal, el año pasó, un alumno me dice, profesor, ¿le puedo pedir un favor? Sí, quédese quieto. La primera vez que, claro, casi siempre es al revés, ¿no? Sí, sí. Yo iba, caminaba, venía, pum, pam, dejen abiertas las filas porque viste que se juntan, se amuchan. Y yo, no, 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 quiero pasar entre las filas y, bueno, a veces damos clase afuera cuando está lindo. Pero, claro, eso lo hago ahora que soy relativamente joven comparado con profesores de 60 años. Eso se va a pasar dentro de muy poco. Y estás muy acostumbrado, imagino, a escribir en el pizarrón, por ejemplo. Sí, sí, sí. Dices que este programa se llama Por Amor al Arte. Por Amor al Arte. Estoy acostumbrado y ya veo que a mis espaldas me amenaza. Sí, siento la mirada y la respiración. Bueno, entonces, tomá un sorbo de café, podés hacerlo, pensá que te genera la frase Por Amor al Arte. Podés pararte. Con permiso. Adelante. ¿Qué preferís? ¿Un poco de olio? Agarra un pincel. Ay, el olio me encanta, pero que siempre el olio tenés que volver a mojar en la paleta. Entonces, vamos a... Tenemos paleta. Veo, veo. Tenemos paleta. Ya me paré. Es espátula también. Que se pare, dijo un técnico, que se pare. Yo pensé que estabas haciendo una promesa que estabas en el lado. Mirá que... Mirá si no parece... ¿Te acordás los discos de los teléfonos antes? Uno, dos, tres, tres. Bueno, ahí está. Bueno. Mirá qué lindo. Ahí tenés. Acá te es un pincelito. Vamos a juntar un poquitito. Vamos a revolver. Mirá qué bien. Vamos a revolver un poco porque si no se nos va a empastar. Bueno. Ahí está. Bárbaro. Está. Tomá. ¿Este es de Marta? No de Marta Canesa. El pelo. El pelo de camello. El pelo de camello. ¿Te parece debajo de la flor ahí? Debajo de la flor. Ahí, por ahí, que hay un espacio blanco. ¿Acá? Sí, donde quieras. La libertad es libre. ¿Dónde me podés agarrar? ¿De dónde me agarrás? Bueno, ahí está. Lo que te sugiere, un dibujo, una frase. Perfecto. Muy bien. Es lindo sentirse libre, ¿no? Para crear. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Ya lo traes pensado o sí? No, para nada. ¿Querés más? Mirá que hay, te aviso. Si querés más, mirá que hay. No, 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 Eso me decía un amigo que sacaba fotocopias y ahora está preso en el comienzo de Santiago Vázquez. Para un creador, ¿qué es más importante? La atención del público, sentirse libre para crear. Sentirse totalmente libre, totalmente libre. ¿Tenés dry pen? Sí, tengo. Dame. Bueno, tomá. Mirá que lindo. Oh, esto es mejor porque esto es pizarrón puro. Bueno, a ver. Yo quería que hablaras de la Revolución Francesa, pero no hay el tiempo. Pero será un gustazo, qué cosa linda. Cómo corrió sangre ahí. Robespierre le dio, le dio a la guillotina. A ver. ¿Quién tendrá el copyright de la guillotina? Porque mirá que facturó eso. Y los herederos de guillotin. De guillotin. Que también lo metieron, lo pasaron a de huello. A ver, ¿te acordás los postulados de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad y fraternidad. Afirmativo. En el Uruguay, esos tres conceptos están presentes? En lugares, hay lugares que sí, hay lugares que brillan por su esencia. ¿Qué nos está faltando? Claro, ¿qué nos está faltando y en qué lugares? Nos está faltando más igualdad. Bien. Fraternidad, ¿somos fraternos? En la Teletón, sí. En la Teletón, entonces el día el Mac día feliz, después. ¿Y nada más? No. Andá por venir a Italia a las nueve de la mañana tratando de llegar al centro. Vas a ver, te pasan por arriba, pim, te hace un accidente, cada vez hay menos fraternidad, cada vez hay, lamentablemente. No es un concepto que en general la fraternidad se desarrolle bastante, ¿no? Viste que nos está faltando. ¿Y la libertad? Libertad tenemos. Lo que pasa es que cuando yo oigo hablar de ley de medios me pongo así. No la leí entera, pero... ¿Por qué? Bueno, porque la libertad es libre. Lo que pasa es que tendríamos que autorregularnos los periodistas al segundo blanco, ¿no? hay que estar preparados. Bueno, pero tampoco decimos disparates. No. Sabemos muy bien. Los medios en Uruguay somos muy responsables. Basta ver lo que pasa del otro lado del charco para darnos cuenta que somos... Ah, no. ...que somos... Somos una enciclopedia británica. Totalmente. Ah. Y bueno, y lo importante es que el público elija. Hay que estar preparado para lo peor, esperando lo mejor. Ah, este lo trajo preparado. Este lo trajo preparado. Para mí no debería que esté improvisando porque este hombre lo improvisa. Hasta que suceda lo contrario. Bueno, ¿lo vas a firmar? ¿Lo vas a firmar? ¿De veros si firmas? En realidad, no es mío. ¿Quién es? ¿Napoleón? Esto es de el embajador británico en Berlín en 1938. El señor Neville Henderson. Cuando le dijeron qué va a pasar con Alemania, qué va a pasar con Hitler, nos preparamos para la guerra y él dijo hay que esperar siempre lo peor, esperando lo mejor hasta que suceda lo contrario. Bien de inglés. Ni chicha, ni limonada. Excelente. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Saludazo, ¿eh? Pase usted muy bien. Nosotros, Malena, una semana. Nos separan de nuestro próximo encuentro por Amor al Arte. Nos vemos. Este programa fue presentado por Banco República. Liga. ¡Suscríbete al canal!